Ya se ve muy moderna la cosa, ya se ve billete y huele Y pues hay puestos ambulantes también, miren Pero no se ven hechos un desmadre, ¿verdad? A partir de estos edificios que tengo a mis espaldas O a partir de esta avenida hacia allá Ya inician oficialmente las condes como tal Pero, ojito aquí, ojito aquí, hay un Oxxo De momento les muestro un puesto de revistas muy fresón Está muy perro Vean amigos, esa casa sería la mía Tiene unos monos de colección ahí en la pura entrada, mira Como unos caos Vean amigos, la casa 254 aquí en las Condes es otro pedo Vean nomás el portón este La neta amor, qué bonito está aquí Esta tranquilidad es lo mío Amigos, me encuentro justamente frente al famosísimo Sky Costanera Aquí en Santiago de Chile Y el día de hoy salimos a dar el rol Por una de las zonas donde viven las personas con mayor poder adquisitivo Aquí en Santiago de Chile Llamada Las Condes Chequen, los pongo en contexto Aquí está la torre Sky Costanera Justamente enfrente está este edificio Que es el World Trade Center de Santiago Y toda la zona de hacia allá De aquel lado de la torre Y de atrás de esta torre Toda esa zona es Las Condes Así es que el día de hoy caminaremos un poco por esos rumbos Vamos a ver qué tal se ve Porque de primera impresión Aquí ya llegando a esta zona Ya se ve muy moderna la cosa Ya se ve billete Y huele Así es que vamos a ver Con qué nos encontramos Por acá Por Las Condes Así es que Acompañen Vean amigos Justamente me encuentro en este cruce Que está aquí Donde está el centro comercial Que está debajo De la torre del Sky Costanera Y justamente cruzando ese puente Hacia allá Prácticamente de ahí hacia allá Empezaría la zona de Las Condes O también de este lado Cruzando básicamente esta calle Pues de ahí hacia allá Empezaría la zona de Las Condes Según Google Maps Y pues vamos a cruzar el puente Tengo ganas de cruzar el puente Así es que Acompañen Chequen Primera diferencia Cuando iniciamos el puente Las escaleras son totalmente normales Pero ya al llegar acá Las escaleras son eléctricas ¿Coincidencia? No lo sé Díganme ustedes Acá ya empezamos Con esta zona De Las Condes Que vean nomás Qué hermosa vista En este andador La montañita de fondo Que no puede faltar Sale Bueno amor Aquí vas entrando a Las Condes ¿Qué te parece aquí esta entrada? La verdad está Muy bonita Ya se ve Se ve el billudo Ya se ven los señores Que salieron Así se rieron No sé si Sea mame O no ¿Es en serio? No, no, no Pero lo que iba a decir Que cueste más caras Aquí las cosas No lo sé Eso no lo puedo comparar Porque pues no tengo Un contexto general De todo Chile ¿Verdad? Pues algo que sí les puedo decir Es que Lo que se asimila a un Oxxo Aquí se llama Stop by Aramco Y la verdad Se ve muy elegante Muy bonito Muy limpiecito Muy ahí Muy top Es sabido Que aquí en Chile Hay Oxxos Pero Aquí no se sella uno Hay otra que se llama Pronto Que también se ven Cuidaditos Se ven clean Ahora Esta sola es la entrada De esta zona Y pues hay puestos ambulantes También Miren Pero No se ven Hechos un desmadre ¿Verdad? Se ve todo Acomodado Que quiero un agua De hecho De hecho amigos Según Google Maps A partir de estos edificios Que tengo a mis espaldas O a partir de esta avenida Hacia allá Ya inician oficialmente Las Condes Como tal Y vaya que se ve la diferencia De este fondo Hacia acá Que lo que tengo enfrente ¿Verdad? Si se ve una gran diferencia Porque vean nomás Estos edificios Bastante modernos Imponentes Con esta avenida Que hace el cruce Con la montaña Allá de fondo Se De primera instancia Vean esto O sea Esto se ve Muy bonito Muy europeo Incluso diría yo Aquí tenemos Un Starbucks Acá tenemos Una tienda solidaria Con Anikem Pero no mames Este paseo Está muy bonito Muy limpio Ahora si amor ¿Qué opinas De la primera impresión Aquí en Aquí en Las Condes Aquí en Las Condes La verdad está muy bonito Como dices O sea no nada más Aquí en toda la ciudad Está limpio Que no se ve No pero aquí es de más Aquí se ve Europeo el jale Ajá Sí Luego hasta Hasta un camioncito europeo Pasó por ahí ahorita Así tipo europeo Un camioncito rojo Sí pues es que aquí Chile Tiene como mucho Mucho de lo europeo Pero con su estilo Mucho estilo europeo Ajá Que debe ser por algo De la historia ¿No? Seguramente Que no me la sé exactamente Pero Por allá Esta toma se ve bien perra Porque tienes el sky costanera De fondo Para que veas Se ve perra Pero Ojito aquí Ojito aquí Hay un Oxxo Hay un Oxxo En las Condes No cualquiera Fíjate Ahí está un Oxxo Mira Sabes que me recuerda Todo este Flowcito ¿No? Me recuerda Toronto Canadá Fíjate Toronto Pues yo no he ido Entonces no puedo confirmar Pero Porque Toronto Porque Toronto Canadá También tiene Un toque europeo Pues En su arquitectura Luego el tipo De edificios Los edificios Que son así como viejitos Ajá También son parecidos allá Que son normalmente Los que son de departamentos Y los edificios modernos Que ya son como de oficinas Pues ya se ven más o menos Como estos Aunque Allá La diferencia es que Sí hay rascacielos Mucho más altos Pero el flowcito Luego el frillito Que se siente Me recuerda mucho Ese flow Oye Aquí lo que me sorprende La verdad Es que El conductor Respeta el peatón Pero eso no es nomás Aquí en las hondes No O sea En general En la ciudad Ajá No pero la neta Qué bonito Y no sé si está muy solo Porque es domingo Que supongo que sí Porque muchos locales Están cerrados Pero mira Por ejemplo Ese Fuente chilena Ese restaurante Se ve muy Muy exotic Es que vean esas calles Amigos Se ven muy 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 No gringas Para mi gusto Canadienses Pero con flow Europeo Eso sí El Rappi no puede faltar Por ninguna parte del mundo Sea barrio bajo Barrio alto Barrio medio Rappi Pues bien amigos Ya anduvimos caminando Un poco por esa avenida Que pues es más comercial Vamos a meternos aquí A las calles Que son más como Donde vive la gente Donde están los departamentos Y demás Para conocer un poco más Pues las calles Del día a día De las personas Y así es como lucen Estas calles Ya más del barrio Les digo Los edificios Lucen un poco Como de los 80 70 Pero no se ven En mal estado De hecho Estas se ven asterix Se ven vintage Se ven bonitos La verdad Las calles Están muy limpiecitas Las hojitas Ah miren las hojitas Ahí está El logo de Canadá Mira Sale Pues bien amigos Estos son como Los edificios Que son de departamentos Aquí en Las Condes Y un dato es La diferencia Del precio amor Entre hospedarte aquí En Airbnb En algún departamento Versus donde nos quedamos nosotros Que donde nos quedamos nosotros Nos costó Como Cinco mil quinientos Por cuatro noches Por cuatro noches Cinco mil quinientos Aproximadamente como Mil doscientos cincuenta A la noche Y aquí ¿Cuánto salía más o menos Alguno que hayas visto Tranquila Uno que ya se ve De sentón Veinte mil Por las cuatro noches Por las cuatro noches O sea La neta Sí, sí Sí me puse a ver Porque en internet Pues vi las zonas Como mejorcitas De aquí De Santiago Y vi que Las Condes Pues era un barrio Muy lujoso Y dije A ver cuánto cuesta Y ya me puse a ver Los precios Y dije No, pa' que O sea Mejor algo Algo más tranquilo A ver Allá donde estamos Tenemos cerca Una tienda Los perritos calientes Las empanadas El cafecito Aquí no hay nada cerca O sea Sí Hay muchos baresitos De aquí Por esa calle Sí, pero por cualquier cosita Ya gastas mucho Un cafecito ¿Cuánto saldrá aquí? Ahorita lo vamos a averiguar Vamos a meteros Ahorita un cafecito De esos Así tipo De estos Como el que está aquí A tus espaldas Vamos a meteros Un cafecito Y vamos a ver Cuánto cuesta un cafecito Porque normalmente Un cafecito En una cafetería De un barrio Común, normal Te anda costando Aquí en Chile Al menos unos Dos mil Doscientos Un café Dos mil doscientos Dos mil trescientos pesos Entonces vamos a ver Si aquí cuesta Tres mil o más Que sería lo que yo Podría pensar ¿No? Pero bueno Ahorita vamos a ver eso De momento les muestro Un puesto de revistas Muy fresón Está muy perro Está acomodadito todo Está muy bonito Este puesto de revistas ¿Y qué les digo? Yo estoy encantado Con este barrio La verdad me gusta mucho Sinceramente ¿Cuánto costará Un departamento Ya de renta mensual Aquí? No sé Quisiera pensarlo Pero lo voy a averiguar En internet Y si me entero cuántos Aquí se los pongo Que yo calculo Que al mes Por lo menos Unos sesenta mil pesos Mexicanos Entre sesenta y setenta mil pesos Al mes cal Vean amigos Esa casa Sería la mía Tiene unos monos De colección Ahí en la pura entrada Mira Como unos caos Allá a ver Esta perra Y a ver amigos Después de haber recorrido Ya varias cuadras Aquí en las condes Yo pienso que más que elegante Es bonito Tranquilo Y limpio ¿Para qué quieres más? Si te das cuenta Todos los departamentos Que estamos viendo Son muy parecidos O sea son Ya construcciones Un poco viejas Pero no se ven deterioradas Pero Las casas también se ven Como que son de ricos De antaño De abolengo Ya averiguamos Y la renta Aquí en promedio Digo puede haber más caras Pero la renta promedio Es de un millón y medio De pesos Chilenos Al mes Que equivalen Como a treinta y cinco mil Pesos mexicanos Obviamente puede haber rentas Que lleguen a los cuarenta Cincuenta y más Pero ese es el promedio Y siendo ese el promedio De la renta Aquí en las condes Yo supongo Que la venta De un departamento Te costaría aproximadamente Unos cinco O seis millones de pesos Por algo más o menos Como eso Quiero pensar Que está muy bonito La verdad Ahora Están estas construcciones Que les digo Son como viejitos Pero ya hay unas más modernas Como este edificio Que ya se ve más nuevo Con departamentos Ya un poco más modernos Al igual que el que está de fondo De hecho Creo Que ya empezamos a entrar En una zona De los departamentos Un poco más modernos Vamos a ver qué tal Para este lado Porque aquí ya Nos metimos Pues ya varias cuadras Adentro de este sector Vean amigos La casa dos cincuenta y cuatro Aquí en las condes Es otro pedo Vean nomás el portón este Sí No hombre Aquí parece La casa de la que le mata Mira Qué bonito estábamos Sí Pero no parece casa Parece otra cosa O sea como Parece un palacio Eso es lo que me merezco Un palacio Aquí llegamos ya A un parquecito El parquecito Que está rodeado De pues Muchos edificios departamentales Estamos en busca De un cafecito Estábamos buscando Comparativos En otras ciudades Como esta zona Que les repito No es lujosa Como tal Es bonita Es tranquila Se ve que hay mucho rico De abolengo Y por ejemplo En Culiacán Lo más cercano Que pudiéramos tener Es la Chapule La primavera Pero ya es más moderna Aunque podría entrar También en esa categoría En Ciudad de México La colonia La Chapultepec Bosque de Chapultepec Ajá Podría ser El Pedregal Cuidado El Pedregal Podría ser también Una zona que se le asemeja a esta Donde Por cierto No hay carros Austentosos Amor Es lo que te iba a decir Hay carros Buenos Bien Pero de que Mercedes Benz Tranquilac Audis Tranquilac Pero así también Puedes ver Mazdas Puedes ver de la Volkswagen Mucho MG Mucho MG Pero aquí no he visto Tanto en esta zona Lo he visto más allá En la zona del centro Y la zona donde Estamos quedando Pero sí En cuanto a carros Algo muy tranquilo Por cierto Esta avenida Que bonita está Miren Esta es la avenida Allá al fondo Tenemos el Sky Costanera Uy que chula De vista esta Sale Los que si he visto Muchos también Sabes que son Volvos Aquí en esta zona Específicamente Saben lo que es bueno La gente La gente de Abolengo No anda buscando El lujo así Austentoso Dice quiero un carro Caro pero porque es bueno Confiable Seguro Y el Volvo Es lo que es Es un carro que se ve De cachete Amigos Primero quiero llegar a un Starbucks A ver cómo están aquí En esta zona Miren tenemos mesitas por fuera No sé si pertenecen a Starbucks O son en general Pero vamos a pasar al Starbucks Pues este es el Starbucks Y luego es Creo que es Del Starbucks Chido Es el Reserve Del Reserve A ver Para los que no tienen contexto El Starbucks Reserve Es como el Starbucks de lujo Por así decirlo El Starbucks Premium Vamos a ver Vamos a pedir un cafecito Vean primeramente Vamos a checar un vaso Cuanto cuesta De estos vasos típicos de Starbucks 30 mil pesos chilenos O sea como Como 600 pesos Está bien Normalmente eso cuesta más Este por ejemplo Este no dice Pero bueno Vamos a pedir un cafecito americano 35 mil pesos O sea como 700 pesos Un americano grande Por favor ¿A nombre de él? ¿Cómo? ¿A nombre de él? Arcángel ¿Algo más? Solo eso ¿Cómo que ángel? Con tarjeta de crédito Chequen amigos Este Starbucks Tiene incluso Una biblioteca Por si quieres pasar a leer De una manera más tranquila Y en silencio Los baños Aquí están los baños Bien fresones Sale Está más grande esto Que mi casa Pues bien amigos Ya nos entregaron Nuestro café Y fueron 4 mil 200 pesos Colombianos O sea aproximadamente Como unos 85 pesos Mexicanos Que normalmente Es lo que nos costaría En un reserve De allá de México Básicamente creo que Starbucks Estandariza los precios Entonces Esto no cuenta Como un precio diferente Por la zona Pero ahorita vamos a ir A un cafecito Que ya por la zona Puede valer un poco más Así es que A disfrutar Nuestro café reserve La neta amor Que bonito está aquí Esta tranquilidad Es lo mío Si o no Si La neta Esta zona Me recuerda Pero machina Toronto O sea este pedazo Sobre todo Estas callecitas Luego las hojas Checa Las hojas de maple Todo Voy a echar la calle Para allá Mira Así de cuenta Que de hecho Los videos Que la gente vio Cuando andaba en Toronto Seguramente recordarán Y esto era Este era el vibe Este era el vibe Esta era la vibra De Toronto Aquí yo de cuenta Que ya me salí Del país Del Chile De cuenta Que me salí De Chile Esta es la vida Que no merecemos Chambén Yo no chambé Yo aquí ando Toda madre Pero ustedes Chambén Para que se den Esta vida Yo no me preocupo Por esa mamada Que chambén Lo que ocupan Feria Va Mira ven nomás Sale Vean amigos Este lugar se llama Speed Voy a entrar nomás A echar un rol Venden el chocolate De Mr. Beast Pero la verdad Creo que se ve Muy muy bonito Buenas tardes Es como un mini super O sea Real mini super Porque Está muy grande Y está todo bien organizado Hay vinos Están todos los refris Incluso Pues hay un poco Acá de fruta Y verdura La puedes pesar Aquí mira Ahí la puedes pesar Está bien bonito Toda la fruta Mira y verdura La zona del café Vamos a comprar Unos Feastables Nunca los he probado Ya has probado Los de Mr. Beast Chocolates Así es que vamos a ¿Cuál se te antoja? Este o este O compramos uno y uno Compramos uno Para hacer unos Reels Para probarlos Sí Y vamos a pedir Vamos a agarrar este Pero ya está quebrado este Le voy a decir Que si me puede sacar Otro de la caja Uno de este Uno de este ¿Todo es autocobro? Autoservicio Ok ¿Cuál es con tarjeta esta? Todas Todas las tarjetas Ah ok Root no tiene No Eran $17.270 ¿Con crédito o de hito? Con crédito Si quieres Puedes ver si hay uno Que no es de rola Ah Pero no sé si Te agradezco Te agradezco Está buena esa rola Me gustó Muy buena Me gustó A través del vaso Se llama Ey Los pincheros del sur ¿De dónde? Los pincheros del sur Se llama Los brujos Ah sí Yo la he escuchado Con otra Es que yo soy de México Entonces yo la he escuchado ¿Con quién hemos escuchado Esa canción ¿Eh? Quisiera morir Me llenaba borracho ¿Sí? A través del vaso A través del vaso Pincheros del sur Dice ¿Con quién hemos escuchado Otro a través del vaso? El flaco El flaco El flaco El flaco Está listo ¿Listo? ¿Listo la boleta? ¿Dónde está? Ah, listo Este, este Speed se llama El lugar Es típico aquí en Chile ¿O? No No O sea, acá arriba En el sector alto de Santiago Sí Hay hartos Muchos Ah, ok O en la zona de las Condes Más comunes son los supermercados grandes Ok Dumbo, Líder ¿Allá? No, aquí ¿Aquí? En el Mall Cotardera Center Ajá Ahí un poquito más abajo Está el Mall En el metro de Leone Ah sí Pero este no es tan típico Para la zona allá De Si Más arriba No Para el sur No 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 Ah Este es Muchas gracias Con permiso Hasta luego Pues ahí está amigos El supermercado ese La verdad es el más bonito que he visto Pues como no En cualquier lugar Dice que para allá no hay Para allá para abajo Para la zona baja No hay de esto O sea, en pocas palabras Me quise decir Aquí con los ricos Y allá con los jodidos Que vayan donde puedan A Loxo No, pero está muy bonito la verdad Ahí vamos a hacer unos reels Probando los chocolates De Mr. Beast Y el vato estaba cantando la rola A través del vaso Que nosotros la hemos escuchado Con el flaco Que era de los recoditos Le dije Está buena esa rola Y me dijo Está buena, ¿no? Está buena, está muy buena Le dije Esa rola ¿De quién es? De los pincheros del sur Sale Le dije Entonces no sé quién la escribiría En realidad Si los pincheros del sur O el flaco O quién es el escritor de esa rola Repartimos mercado De Jumbo Ah, la El mercado es Jumbo Ah, pero aquí en esta zona no más Sí, en la Conde Provincia No, amigos Buenas tardes Ya Domingo Ya, tenemos rato por acá Saludos Ya me quité la duda Que eran esos carritos verdes ¿Qué? Son Piden el supermercado Fíjate la gente de aquí Te dije A domicilio Piden el mercado El supermercado Se llama Jumbo Y pues lo piden en línea Y se los llevan a su casa ¿Para qué voy a salir Si está bien feo aquí? La neta Qué perro vivir aquí va Pero yo creo que todo Se acostumbra a uno Después de un tiempo Y ahí vas a decir Ah, esto es calle No hay pedo Pero yo creo que aquí Lo que más vale Es la tranquilidad Sí, 100% Porque como tú dijiste bien ahorita ¿Qué dijiste? ¿Lo de adentro? O sea, dentro de tu casa La decoración y todo eso Sí, sí, sí Lo de adentro O sea, uno lo puede controlar Para sentirse pleno Para sentirse en paz Pero lo de afuera O sea, eso tú no lo puedes controlar Y que estés en un lugar Donde te puedas sentir pleno Donde puedas sentir paz Pues lo es todo Y que no sea una privada Porque normalmente las privadas Pues buscan eso Hacer un comité de vecinos Para que adentro de la privada Todo esté controlado Pero esto no es una privada Entonces aquí la gente Ya tiene por entendido Que si yo tiro este bote de café aquí Así nomás Pues no pasa nada, ¿verdad? Pero qué pedo Esa madre ya es cultural Aquí yo no he visto Sinceramente Yo no he visto ninguna basura Por ninguna parte No, o sea, nada más Están las hojitas Pero pues Pero pues natural pues Pero una bolsa de chicle No he visto Un paquete de chicle tirado No he visto Unos cigarros Ni colillas de cigarros Nada Qué padre la verdad Llegar a ese punto Qué perro Nada de llegar a ese punto Qué perro Bueno, aquí ya vamos a llegar El cafecito este Que les comentamos Está muy bonito Wow Vamos a ver qué pedo aquí Con los cafecitos Y bueno amigos Ya nos trajeron por acá Nuestro cafecito Muy coqueto Muy bonita Elegante Capucina Y la verdad amor No se me hizo caro Así exorbitante Como para decir Por la zona Lo que sea ¿Cuánto fue? Fueron 10.600 10.600 pesos Chilenos En pesos mexicanos Y valen como unos Doscientos Quince Doscientos quince Por eso O sea Capucino Panecito Capucino Panecito No se me hace caro Para esta zona ¿Está bien? Doscientos veinte pesos Por venir con tu pareja Aquí a comerte esto En esta zona En este cafecito Pero si yo le digo A mi mamá Que por un capucino Y un panecito Me cobraron Cien pesos O sea Personal Ajá ¿Me dicen Hombre? ¿Te vieron la cara? No Pues es que si yo le digo A mi mamá Lo que gasto También Mi mamá no me cree A veces O sea Mi mamá a veces No tiene una percepción De la realidad Que probablemente Tengo Pues de que a veces Le digo De que no Estas tenis Me costaron tanto Y mi mamá No lo puede creer Pues Le parece Inconcebible Que yo me pueda Comprar unos tenis De cinco mil pesos Para arriba Pero así mal O sea De que no está En su realidad Pero le digo Pero unas pinches Cazuelonas De esas caras Si las tienes En tu realidad ¿Verdad no? Ah bueno Y amigos Ahora andamos Por acá Por un barrio Que conserva Como el mismo Flowcito Así europeo Solamente Que en este barrio Las personas Vienen más Como a comer Como a pasar El rato A disfrutar Una buena cerveza Es que es un barrio Muy turístico ¿Y se llama? Barrio Italia Barrio Italia De hecho Yo creo que Le hace justicia El nombre Italia Porque si se siente Europeo el cuadro Por acá Vamos a recorrerlo Un poco Por las calles La verdad No tenemos recomendaciones Hay mucha gente Que nos pregunta ¿Quién nos organiza Los viajes? Nos los organiza El de arriba Porque la neta Siempre andamos Nomás Como probando Como ah A ver Vamos a ver ¿Qué tal aquí? Vamos a ver ¿Qué tal acá? Y obviamente Vemos que videitos Y eso Pero normalmente Pues si lo hacemos Nosotros Fíjate Porque si nos damos La tarea De buscar dos Tres cosas Por eso Ya lo de comer Pues obviamente Esa opción Sí Por eso Lo hacemos nosotros Pues pero Me refiero Que no contratamos Una agencia O de acá Miren Se van a esperar aquí Luego pueden ir aquí No o sea Vamos como Vamos como Probando Probando Conociendo Recorriendo Y ese es el flow De estos viajes Y ese es el flow De estos videos También Que vamos ahí Probando Y recorriendo Lugares Tanto turísticos Como de comida Este lugarcito Se me hizo bonito Es Sol Pinto Es como de una diseñadora Supongo Y ya huevo Mira Watchen Ahí está la ropita De la Sol Pinto Y vean Pues así luce Este barrio Ahí les muestro Un poco De cómo Luce Este barrio Italia Amigos Pues ya estamos Por acá Instalados En un restaurante Que se llama Siam Thai Nos llamó La atención Nunca hemos probado Comida Tailandesa Entonces vimos Que estaba bien Puntuado Dijimos Vamos a probar Por primera vez Comida tailandesa Y ya estuvimos Checando el menú Hay distintos platillos Que no conozco Que no conozco ninguno Pero al final Decidí pedirme Una tarta de atún Tartar de atún Un Pad Thai Que según esto Es el platillo Típico De Tailandia Dice si lo amas O lo odias Entonces vamos a ver Si lo amamos O lo odiamos Acá la señora No más Que se pidió Yo me pedí Un filete En salsa de ostras Filete en salsa De ostras De res Y de tomar Tenemos por acá Una bebida De maracuyá Ya no nos trajeron Por acá Entonces pues Será nuestra primera vez Probando comida Tailandesa Vamos a ver Que tal De momento Voy a Está buena Está fuertecita No No es de nosotros No Se dio la reversa Sí Porque mira Traía un tartar De atún Y traía Un Pad Thai Y traía todo O sea que pidieron Lo mismo Lo de aquella mesa Ah no Ahí viene Ah viene para acá Se arrepintió Anda buscando Es el problema Filete Ah si Gracias Tartar Alcalde Tartar Por favor Hombre amor Se ve bien bueno Esto Déjame decirte Que huele Delicioso No Si me va a gustar Ahí sería Juguito de limón Amigo Picantito Y revolver Todas las texturas Listo Igual este chili power Es un ají Que no aporta Ningún sabor Es solo picor Pero es bien picantito Para que Igual vayas probando Miren que la pasca Listo Gracias Y vean amigos Este es el tartar De atún Este es el pad thai Y este es el Filete Filete No mames Huele muy rico La verdad Huele muy rico Hay aromas Muy muy sabrosos Se ven muy bien Y me trajeron Este picantar Que según Pica machine Pero acá en Chile No sé que tanto sea picar Le voy a poner poquito Si no más Tentilax Y esta es nuestra Primera vez probando Este amar Este no sé si es Cacahuate O que chingado va a ser Si es cacahuate La verdad Es agridulce Pero está bueno Por eso me trajeron Ese polvito picoso Para darle un poquito De picor Aquí al Este jale Pero está bueno A ver Quiero probar este jale Tartar de atún Lo de arriba Pero es como un gravy A ver Este me gustó más Qué bueno está este Esta cremita Está muy rica No sé Qué chingados De Y aquí el señor Loma ya está entrando Está bueno Qué riquísimo está ¿Neta? ¿Quieres probar la carne? Claro que quiero probar Está muy bueno Vamos a ver Si está muy bueno Que el mío Porque este sí Me gustó mucho Este me gustó bien Pero no sé Casi estoy seguro Que me voy a gustar más Esa Porque yo soy más De carne, res Que de pollo Y camarón Pues Pero a ver Está buenísimo La cagué La cagué Ese era el bueno Ese era el bueno Es que no soy tan fan De los sabores agridulces Este es dulcecito Y aparte es pollo No, no, no Qué buena esta Esa mierda La cagué La cagué feo Y bien amigos Después de una rica Comida tailandesa Vamos de regreso a casa A listar la maleta A listar la maleta A listar todo Porque mañana salimos temprano A Buenos Aires ¿Cómo quiero hacer el vuelo? ¿Como a las 8? No, vamos a las 12 Ah, a las 8 Nos tenemos que ir de aquí Más o menos Más o menos 8, 8 y media Porque como es vuelo internacional Tenemos que estar 3 horas Ok Pues entonces Ya vamos para allá A listar nuestras cosas Chile De verdad Una belleza Más chulada Y también Aquí El Meowthai ¿Cómo? Siamthai Siamthai Muaythai También nos gustó mucho Así es que amigos Este fue El último video Por acá Por Chile Espero que les haya gustado Tanto como a nosotros Si fue así Ya saben Denle duro su botón de like Suscríbanse Y sin más ni más Nos vemos por Argentina Así es que Yo sé que yo soy Watsi Y yo soy Kiss Y recuerden que la vida es mejor Tripeando Vámonos Tenemos que ver Tanto como a nosotros Nos vemos en el próximo video Tanto como a nosotros Tanto como a nosotros Nos vemos en el próximo video